¿Cómo se ha movido el dólar? Bueno, sin ninguna duda la noticia o el dato de estos últimos días tiene que ver con el dólar y cómo ha empezado a moverse después de prácticamente 100 días de quietud. En este sentido hay tres razones que me parece hoy por hoy continúan de alguna manera dándole motivos al Banco Central para mover el tipo de cambio y hay una que quizás convenga tener en cuenta para dejarlo donde está. Y por supuesto en el medio está Juan Carlos Fábrega, el titular del Banco Central y Axel Kicillof, el Ministro de Economía, tratando de manejar lo que es la delicada línea que vincula el mercado monetario con la actividad económica. El primero de los motivos, sin ninguna duda, para mover el tipo de cambio es la inflación con una inflación en promedio del 30% pero si uno mira hacia atrás prácticamente del 40% por ciento anual, lo que se descubre es una evolución muy fuerte por parte de todos los precios de la economía. Recuerde usted que la inflación se define como la suba sostenida y generalizada de los precios y en ese sentido el dólar no es nada distinto que cualquier otro producto. Es decir, la evolución del dólar en pesos, en lo que es la denominación de la moneda local, debiera ser en principio similar que la del resto de los productos de la economía. Un ejemplo, si el kilo de tomates ha avanzado en los últimos 100 días alrededor de un 15%, estamos hablando de un producto estacional pero tomémoslo como que no lo fuera, bueno de la misma manera el dólar tendría que haber avanzado una cifra similar para no perder una evaluación relativa. En este caso, con una inflación que prácticamente hoy ronda el 2% mensual, tenemos que hablar de un tipo de cambio que se había mantenido estable en los últimos tres meses y que por lo tanto, sin ninguna duda, hace de la necesidad del Banco Central a una política de ir moviendo lo que es la devaluación. El segundo de los aspectos tiene que ver en todo caso con las reservas, hablamos también de las tasas de interés. Recordemos que estamos en un nivel de tasas bastante elevado para lo que era el promedio histórico y esto se debe en primer lugar a una decisión por parte del Gobierno Nacional de mantener altas las tasas para que los pesos que hay en la economía no vayan a presionar justamente los bienes y servicios y por lo tanto no haya en la economía un alza adicional de precios y por otro lado para que no vayan a lo que es el dólar blue o el dólar informal y en cambio se queden en los bancos. Estas tasas que están tan elevadas, bueno, han sufrido algún tipo de recorte por parte del Banco Central que está viendo que la actividad económica se resiente y por lo tanto da la sensación de que mientras las tasas todavía están altas el Banco Central aprovecha y devalúa. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien existe una tendencia a que las familias se vean tentadas a llevar sus pesos y cambiarlos por dólares tanto en el mercado oficial como en el mercado extraoficial, si uno mantiene elevadas las tasas de interés va a haber una menor predisposición a irse al dólar que si las tasas de interés están más bajas. El último de los factores que tiene que ver estrictamente con el nivel de actividad y con las importaciones dice que uno podría querer mover el tipo de cambio para tratar de que lo que es la necesidad de dólares por parte del sector importador no presione las reservas del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un tipo de cambio atrasado, si usted tiene un dólar barato para ese sector, cada vez va a ser mayor la tentación por parte de ese sector de requerir cada vez más dólares porque los productos importados son más baratos en pesos que los productos que tenemos a nivel local. Cada vez son más competitivos los productos importados si uno retrasa el tipo de cambio que si lo va moviendo a lo largo del tiempo. Entonces este es el tercer factor que hace necesario mover el tipo de cambio. Y cuando vamos a abordar el último de los factores, tenemos que hablar aquí de por qué el Banco Central tendría que dejar el dólar sin cambios. Bueno, justamente porque quien provee de dólares al Banco Central es el sector agroexportador y por supuesto le conviene un dólar cada vez más caro al sector agroexportador porque por cada dólar que trae al mercado financiero le pagan cada vez más pesos. Entonces si usted le promete al sector agroexportador que va a dejar el dólar en 8 pesos y el sector agroexportador decide justamente vender sus dólares, ¿cuál es el mensaje que recibe si en algún momento de ese intervalo de tiempo el Banco Central decide mover de un día para otro el tipo de cambio? Bueno, el mensaje que recibe es dejo de liquidar los dólares que estaba vendiendo en el mercado y que me los pagaban a 8 pesos porque a medida que espero un poquito más de tiempo cada vez me dan más dinero por ese dólar que estoy liquidando. Es decir, si hoy el dólar está a 8 pesos con 0.5 que ha sido la evolución que ha tenido, 5 centavos en la última semana, claramente quien hoy por hoy liquida, vamos a suponer que se liquida en el día de hoy dólares, va a recibir una mayor cantidad de pesos que si lo hubiera hecho en el día lunes. Gracias a todos.